Música Ese tema se lo vamos a dedicar a la banda Callejero Gran Familia Mexicana Y toda la banda que está presente con nosotros hoy Para el famoso Juanito Lai Y toda la chambo manía presente con nosotros Para todos los románticos de la cumbia 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 Se llama Eterna Amor Venga el sol Todos los petufos Santanita La Peña La Pabita Mexicana de Arrita. Toda la dieciocho, ese Recoma Balú, Merges, ¿Cuándo nos levantaron pitufos? ¿Qué qué? ¿Por qué somos locos? ¿Qué tenemos papa? ¿Malditos que van a llegar gran papilla? ¿Mexicana? ¿Su risa el chango peloso? ¿Ese es padre el chavo con aguaco? ¿Ese cuido cuando? ¿Ese fue Curcio? ¿Ese es el guío? ¿Ese es Borreca? ¿Ese es Cumpi? ¿Saya Chico? ¿Fiquique? ¿Rodos mis cartones? ¿Allá en el cielo? ¿Ese chato va a los puestos Xochis? ¿Allá en la familia? ¿Entre noces y bocinos vengan saludos en tu camina? ¿Todos los románticos de la cumpia? ¿Siempre apoyando a la vida de solidero? ¿El romántico Linceo Flores Romántico Moroso? ¿Angelito Flores? ¿El famoso Gil? ¿Flores? ¿Yo lo entiendo? ¿Ese es Berminiano? Juanito Pesa José Pesa ¿No puedes callar esa voz? ¿Romantos? ¿Dopito? ¿Las chicas románticas? ¿Una chica guapa? ¿La famosa Sandy? ¿Aguirra? ¿Tú y yo? ¿Ulcitos? ¿Angelita Taxi? ¿Aguirra Alexa? ¿Morales? ¿Charita Cabargo? ¿Pérez Roberto? ¿Esa peli? ¿Sanchele? ¿Alla conmigo? ¿Alla conmigo? ¿Flores? 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 ¿Y los cartelistas solideros? ¿Ese me cocinaron? ¿Para el Pimax Eduardo? ¿Avierta el mazo? ¿Adias Trump? ¿Los papichotos? ¿Solidarios género de Gran Familia? ¿Aoco a la Jacoba? ¿Todos los champolos de San Francisco Puebla? ¿No peleamos trueno? ¿Ni Corona? ¿Los tenemos una placa más perrona? ¿Chingo? ¿Gallegueros? ¿Pese Surguía Cerrata? ¿Petuso? ¿Smile y Choco? ¿Ese chava? ¿Ese chava? ¿No no cuido? ¿Ese pago? ¿Sagri, Kiki? ¿Smile y burro? ¿Ese para? ¿Alporta? ¿Gallegueros? ¿La familia mexicana? ¿Desejados, ese? ¿Ese el amor eterno? ¿Ese callar? ¿Qué es? El oso, el oso, el oso, el oso, el oso, si pudieras elegirte la vida, te sugeriré a ti, porque eres tú, porque te amo, amor, 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 no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Doni Romero, Angelita Chilita Camargo Anita, Flores Sández Guirre Esa ley de Inclementini Flores, Elisa Sánchez Alexa Quintana, Lucy Flores Todos los románticos de la club Presente y desejados Guadalajara Toda la chapa mañana presentes Guadalajara La Pamba Manía Mucho nos quiere, mucho nos odia Seguimos haciendo historia Unos gallejeros La Papitia Están pintando por regas Las caritas para partidas Flores, Capu, Seca, Zaporrata Y un mijo en el pancacuito Gallejeros Mi, 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 San Carlos Para el dipado, Chalo, Chalo, Rami Para el dipado, Chalo, Chalo, Rami Para el dipado, Chalo, Rami El amor, Chalo, 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 Chalo Los ánimos, Chalo, 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 Chalo Lo comentó Vegetta Wilkie El más bonita es todo el planeta Y esto no tiene Amor, 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 amor Ay, amiguis, está bien, perrisa, esa cumbia Oye, el sabor Temas románticos Excerno, amor Juanita, lae Chamba, 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 María Llegó El chino Allí con mi compadre, el famoso chino La cámara salida en Nueva York Siempre con mi esposa, mi esposa, mi esposa, gracias El famoso chino 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 No se para nada Chamba, 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 Félix Y se llosa Fanta Cruz A su copa La raza es lo que me dice papi Yo no digo no seas mayante Aquí es pura gran familia Dichos malos Alpigupi, Spider-Ride, Joker, Whisper Toda la quita la bella Para Casey Davila Todas románticas de la cumbia Las famosas sedes No somos raza porque no somos Corredores Puros callejeros, la pura chicotería Las gallitas, gran pitado, borrecas Las gallitas Se va Se va Se va Toda la grafa pintea Todas las ositas del sabor Se va con este tema El famoso chino Se va Mi cola Presenta Discomóvil Pensilvania El osito mayor Yor